Hola amigos, bienvenidos a un video más de Organifrug. Aquí estamos en la parcela de nuestro amigo Enrique. Está abonando su plantación de aguacate, haz. Tienen árboles pequeños y hay otros de desarrollo, como aquel que está allá, este otro, y hay varios que ya tienen producción de aguacate. Sin embargo, nos está compartiendo frijol bayo. Dice que inició con dos litros, pero cosechó después medio litro, o sea, y no perdió la semilla y ahorita la está propagando y está cosechando su frijolito para un chilatole. Miren amigos, qué hermoso cultivo. Estamos aquí en la zona de Huatusco, Veracruz, en la comunidad de San Diego. Aquí nuestro amigo ejidatario tiene su parcela de café, aguacate y otras plantas en desarrollo y tiene aquí frijol bayo, amigos. Bueno, este es el trabajo que hacemos. Les compartimos aquí en Organifrug. Sigan y compartan nuestros videos. Hasta pronto, amigos.